Sea de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Comenzó ahora el colapso en la educación superior de Michoacán al parar labores desde los 11 tecnológicos descentralizados del Estado que dejaron sin clases a más de 8000 alumnos. Estamos hablando de 8000 alumnos en todos los tecnológicos del Estado y que son de los 10, de los 11, que en este momento, de 12.000 más o menos. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra, reprobó la suspensión de labores que anunciaron para este viernes profesores de los subsistemas estatales en solidaridad a un solo tecnológico de Zamora que tiene problemas contractuales. Esta es una situación que es reprobable en todos los sentidos porque nada tiene que ver un plantel con el otro, todos los demás están resueltos en sus situaciones individuales y el hecho de que hagan causa común no nos va a determinar a que tengamos un trato diferente. El funcionario se negó a detallar sobre la negociación que se mantiene con el personal del plantel de Zamora para no entorpecer las negociaciones que dijo han desembocado en un verdadero problema. Ahorita están 10 tecnológicos de brazos caídos en realidad y están en una circunstancia de apoyo sobre tres que no han logrado todavía concretar su negociación salarial que son el de Zamora, el de Huetamo y el de Ciudad Hidalgo. Estos dos últimos básicamente ya están en un acuerdo y el de Zamora es el que tenemos un poco más complejo. CECITEM, ICADME y CONALEP, así como algunos otros subsistemas, anunciaron que si no se resuelve el problema de los tecnológicos descentralizados, este viernes paralizarán actividades en el nivel medio superior en todo el estado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.